El congreso es género en la línea de juego y estaremos abordando distintos temas como diversidad sexual, cuerpo, violencia y género. La diversidad es la ruptura de un molde prefijado por un cierto ideal social que no correspondía a la realidad de las identidades humanas. La diversidad es aquello que nos hace ser completamente quienes somos, distintos a lo demás, que quizá nos asusta, pero es donde está más que nada nuestra riqueza. A pesar de que hay cosas que nos unifican, hay cosas que nos hacen singulares y para mí eso es la diversidad, algo que no es opcional, no es cuestionable, solamente es. Tenemos un montón de invitados internacionales que nos van a traer un montón de visiones complementarias que nos van a enriquecer muchísimo. De veras, de veras, hicimos una conjunción de personas que esto va a estar extraordinario, no se lo pueden perder. Vamos a tener la exposición de libros, donde van a poder adquirir libros, van a poder ojear los últimos libros, las últimas publicaciones. Extender una invitación para un congreso es invitar a cualquier congresista a pensar, a reflexionar, a profundizar en estos temas de actualidad de una suma importancia. Los esperamos en la Universidad Intercontinental, donde se llevará a cabo nuestro congreso. La maravilla de que va a ser híbrido, tenemos un grupo limitado presencial a 250 personas. Y por Zoom será ilimitado. Siempre ha existido la diversidad, siempre. Simplemente hoy se les está dando un foco, un espacio. Yo creo que la diversidad está haciendo algo que se está quitando prejuicios, como decir así, así, sería quitar un prejuicio. Y por alguna razón no se nos dificulta más reconocer esa diversidad en los seres humanos que en la naturaleza. Por eso estamos trabajando.